Si usted tiene planeado visitar la Expo San Carlos este domingo y tiene una mascota perruna o gatuna, podrá ser parte del Viva Pets 360. La actividad iniciará desde las 10 de la mañana y se extenderá hasta la 1 y 30 de la tarde. El Viva Pets 360 tendrá 5 concursos. Estos serán, el primer concurso se trata de elegir a la mascota más pequeñita. Los dueños pasarán a un escenario para exponer a su animal. El segundo concurso trata de elegir a la mascota que más se parezca a sus dueños, es decir, las personas buscarán la creatividad ya sea de llevar la misma camisa, mismos lentes, entre otros. Para el tercer concurso se trata de un rally de cuatro circuitos. Estos son zigzag entre líneas con seis varillas en total, una rampa, el perro sube y baja. Un túnel donde debe pasar la mascota. El salto, el perro debe saltar por barreras pequeñas. El que lo realice en menor tiempo será el ganador. Como cuarto concurso, los dueños pasarán con sus mascotas para calificar el mejor truco. Como quinto y último concurso, habrá música y el perrito que mejor baile con su dueño será el ganador. Se premiarán a los tres primeros lugares con 50 mil colones, 25 mil colones y canasta de productos respectivamente.